El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se tiene proyectado que el Tren Maya recorra los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, para lo cual se prevé una inversión pública y privada de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, alegó su inocencia en el marco de una causa en la que se investiga una asociación ilícita y que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en ese país. El arribo de sargazo en el Caribe mexicano puede ser una oportunidad para los sectores farmacéuticos y alimentarios que desean aprovechar sustancias químicas como los alginatos para el desarrollo de productos, aseguró Francisco Arreguín Sánchez, del Instituto Politécnico Nacional. En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto Turístico creció 1.5% trimestral, la mayor alza desde el segundo trimestre de 2017, cuando fue de 2.1%. Después de darse una pausa en la música para atender su faceta como madre, la cantante mexicana Jimena Zariñana regresa con el sencillo ¿Qué tiene?, el cual servirá como preámbulo para el lanzamiento de su siguiente disco de estudio. El Museo Nacional de las Culturas Populares exhibe la muestra Poética del Urbano Punk y Metal en México. La muestra se integra por 350 objetos entre los que se encuentran cassettes, discos, revistas, fotografías, instrumentos musicales, dibujos, carteles de eventos, fanzines, premios y carretes de grabaciones. Después de salir victorioso en el Master Meal de Canadá, el tenista español Rafael Nadal anunció su baja para el Master Meal, que se celebrará en Cincinnati del 13 al 19 de agosto, debido a que quiere cuidar su físico y mantenerse sano para el abierto de Estados Unidos, que comenzará el 27 de agosto. Notimex. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global.